Seguimos con más Portal UNCE y seguimos viendo Elemento Vital, Gaby. Seguimos trabajando con este formato gracias a una alianza con YACU Producciones de la Ciudad de La Plata y vamos a ver ahora en este segundo bloque, Ani, todo el trabajo que han realizado unos investigadores y docentes en esta zona de YACO, en Tucumán, con un trabajo que tiene que ver mucho con la Facultad de Ciencias Forestales que tenemos aquí en la UNCE. Bueno y también relacionado a una cátedra, me contabas fuera de cámara, una cátedra que tiene que ver con la entomología, una cátedra que tenemos también aquí en las calleras de forestales, así que atención a los alumnos de estas calleras con este bloque. En esta experiencia los chicos aprenden que los bichos que puedan encontrar en el agua no son sinónimo de suciedad, sino todo lo contrario, un río sin insectos es un río perturbado. Ahora, ¿qué tipo de contaminación se puede detectar a través de los bioindicadores? Prácticamente todas, porque ya sea que en el agua haya productos químicos como detergentes o pesticidas, o sedimentos, o efluentes cloacales, o desechos industriales, todas ellas eliminan los organismos acuáticos y los primeros que desaparecen son precisamente aquellos que son más sensibles. Por eso la búsqueda de estas especies marcadoras, porque terminan siendo aliadas a la hora de conocer el estado ambiental de un cuerpo de agua. Nuestras tareas no solamente se circunscriben al ámbito del aula, es muy importante para nosotros realizar salidas a los ríos. Nosotros lo que vamos a hacer con los bichitos estos es ver si el agua está limpia, si todas las actividades que realizamos nosotros en el entorno nos están afectando esa agua. ¿Y cuál es la importancia de eso? Si tenemos agua limpia, ¿para qué la podemos usar? Para tomar, para lavar la ropa, para bañarse, para lavar la ropa, para que... Estamos por molestar un poquito a los bichitos con el colador para mirarlos, vamos a pedir un permiso. ¿Estamos? ¿Les parece? ¡Buen día Pachamorca! Y los chicos aprenden a reconocer grandes grupos taxonómicos, fáciles de identificarlos a simple vista. Ellos se lanzan, no cazan los pokémones, sino que van en la búsqueda de estos insectos. Empecemos nuestro trabajo de hoy. Con los chicos, la actividad principal que hemos realizado fue entregarles coladores y darles la libertad de escoger los ambientes de muestreo. A ver, ¿qué cazamos hoy? Sin romper demasiado el ecosistema, ¿eh? No muevan todas las piedras, de a poco. Mira, una se va a caer en el agua, en tres minutos ya. Bueno, ¿qué va a traer? ¿Cómo está? Aquí tengo un bichito y ya. A ver, no, todavía no viene ningún renacuajo. Esos son todos insectos. Ah, sí, tenés así. Mirále las patitas. Pepe, se me escapó un cosito así ese. Tenemos que encontrar el patudo. Estos son sínolidos, son los quejeles. Claro, bueno, empieza a picar. Buenísimo, che. Un montón. Eh, mirá qué bueno. A ver. ¿Cuál es el patudo? Uno parecido a este, pero este es un tricóptero. Estos son de los que hacen la casita. Eso no pica. Solo que vino sin casita. No, no pica. Miren, un pleco. ¿Se acuerdan de ese? Ay, sí, ese. Mira, profe, aquí un piso. ¿Se acuerdan que indicaba el plecóptero de calidad de agua? Buena o mala. Buena. Buenísima, muy bien. Uno parecido a este, pero este es un tricóptero. Estos son de los que hacen la casita. Una vez que obtuvieron todo el material biológico, lo depositaban en una bandeja común. En esa bandeja común hay que esperar un tiempo que precipite todo el sedimento y lo que en un principio se nos ve como una masa informe, luego es una efervescencia de insectos que se mueven por todas partes. Y entre esos insectos, de esa enorme diversidad y de muchos individuos, ellos tenían que identificar los que nos interesan, que son los indicadores de calidad ecológica del agua. Estos grandes grupos son fácilmente reconocibles en campo. Los chicos los reconocen, aprenden rápidamente y es una herramienta, la verdad, que tiene un poder, es muy eficiente científicamente a nivel estadístico también para detectar calidad de agua. O sea, no es solo fácil de aplicar, sino que es poderosa. Entonces es bien interesante. Sacábamos y armamos unas planillas para que ellos pudieran anotar, tipos científicos, chiquitos, anotar lo que veían, qué hicieron, qué bichos se encontraron a simple vista. Está buenísimo con la vida acá. Este lo tenía como dibujito. ¿Has visto la cabeza como tiene dibujo? Sí. Son buenísimos los dibujos. A ver si te acordás y después lo dibujan en cuadernos. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡El cangrejito de río! ¡Egla! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Mira, me está mordiendo! ¡Mira, mira cómo con las pinzas me está agarrando el dedo! Es muy fuerte, ¿no? ¡Ah! ¡Buenísimo! ¿Querés llevarlo y mirarlo en la lupa? Como unas cositas así, como paletitas. Esas son las branquias, con eso respira. Y ese que se mueve mucho es un tricóptero. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Qué mal! Y ese es un depredador, así que a los otros le debe la cosita, porque se los caza y los come. La boquita, la boquita parece una aguja. A ver. A través de tareas comparativas, podían ver cómo, cuando el arroyo está severamente afectado, esos cuatro gigantes ya no son los protagonistas del lecho. Es interesante esto de empoderar con ciertas herramientas simples, que es las que llevamos a la escuela, en la cual los mismos chicos o las comunidades hacen el trabajo de bioindicación, viendo qué bichos hay, saben qué calidad. Si ha pasado algo en ese río, bueno, tienen una alerta temprana para empezar a accionarse. Bueno, entonces, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos puntos? Uno, dos, tres. Bueno, ¿y qué da? Si ponemos el tres de este lado. ¿Qué color es? Verde en buen estado. Verde en buen estado. Era lo que esperábamos, porque acá no hay muchas actividades, ¿no es cierto? No hay grandes cultivos, no hay una fábrica que esté tirando todos los desechos en el río. Es un lugar bastante natural. Y miren lo que es la cuenca. Todo bosque. Recién en el puente yo me iba a buscar a ver si había huevitos, porque también se pueden buscar otras señales de la presencia de estos bichos, no solo buscándolos a los bichos mismos. Y los huevitos de los patudos son como unas moneditas blancas que las ponen en las grandes barrancas, piedras. Allá hay, pero no se los veía desde abajo y estaba difícil para subir. En la actividad que hicimos hoy en el río del Ciambón, lo que encontraron los chicos fueron, de los cuatro grupos con los que nosotros trabajamos, encontraron tres. A los megalópteros, que son los tigres del río, no los encontraron. Vimos posturas de huevos de adultos en el puente. O sea, que ellos están en el ecosistema. Probablemente no están ahora por cuestiones de su ciclo de vida, o bien porque no trajimos las redes necesarias para atraparlos. Al ser grandes, los patudos son de este tamaño. Necesitan un flujo muy rápido para que el intercambio de oxígeno les alcance para su cuerpo tan grande. Entonces, sabemos que si nos toca tres o cuatro, el río está bien. Y si nos toca de dos para abajo, el río algo le pasa. Nos dijo que está bien. ¿Estamos? Entonces, bravo. El río, al cual ellos tienen un acceso cotidiano, actualmente se encuentra en un estado aceptable, bueno. Y es plena responsabilidad de todos de que este estado bueno no mute hacia ese estado negativo que lo vuelve impropio para las actividades recreativas, cultivos y todo lo demás. Es bien interesante el cambio de mentalidad que se dan los chicos que han hecho un proceso, tienden más a la prevención de eso. Bueno, hay que charlar con la gente, hay que enseñar a no ensuciar, hay que aprender a manejarse en este ecosistema. Mientras que los chicos que no han recibido información tienden a hacer acciones que también están buenas, pero involucran más la limpieza del lugar, la remediación, algo posterior al impacto. La diferencia básicamente es en la percepción del arroyo. El arroyo se puede, claro que se puede jugar, no es para tirar mugre. La mugre no es la soja ni porque hay bichos. La mugre es cuando hay goma, cuando hay bolsa de basura. Bueno, está clarísimo la discriminación en esos dos, pero muy claro. Los chicos lo ven al agua simplemente como algo líquido que discurre entre medio de las piedras. Cuando uno les cuenta que dentro del agua hay bichos, y no solo que hay bichos, que mientras haya el agua es mejor, eso es lo que más les gusta a los chicos. La sorpresa que uno se lleva, no solo de lo que uno encuentra en los ríos, sino de cómo cada grupo escolar, cada chico, se relaciona con el río. Como resultado de la educación hay una actitud más orientada a la prevención y no a la remediación. Eso, multiplica la motivación. Esta tarea es como que queda marcada en el niño, ¿sí? Le impacta, impacta mucho. Y cuando uno ve que los chicos todavía se asombran, uno dice, bueno, todavía hay mucho para trabajar, se pueden hacer muchas cosas desde la conciencia, que nosotros queremos concientizar otra forma de vida. Es la continuidad, es la insistencia, es la formación docente. Por eso es muy importante el trabajo en los centros de formación docente. Yo aprendí, a la par de mis niños, aprendí un montón de cosas. Aprendí a valorar, a cuidar, a mostrarle a otras personas lo que es nuestra naturaleza, la importancia que tiene la vida de nosotros. La educación debe ser, creo, transformada en todos los niveles. Todos los niveles. Para que la educación se ponga al servicio de una construcción distinta, que es hacer una cultura en favor de la vida. Detrás de esta experiencia, que es así como la vieron, tan simple como transformadora, hay mucho estudio. Poder llegar a elaborar ese índice llevó años y años de investigación. El grupo de trabajo al que pertenecen estos biólogos, que hoy están nucleados en el IVN, viene desde los años 80 haciendo relevamientos en las yungas. Tienen muestreados más de 100 ríos en toda la provincia de Tucumán y en el noroeste argentino. Eso es una enorme base de datos, un conocimiento sumamente exhaustivo de la biodiversidad propia de la región. Ese es uno de los pilares de esta experiencia. El respaldo científico, que es lo que permitió depurar la larga lista de posibles insectos protagonistas a sólo cuatro, estos cuatro fantásticos como ellos le llaman. El otro pilar es el pedagógico, la manera de educar incluyendo al otro. Porque el índice se terminó de ajustar en el ida y vuelta con los docentes y con los chicos, viendo qué especies resultaban más atractivas, tomando sus intereses, sus inquietudes. Quizás eso sea lo más lindo de esta experiencia, que detrás de las ganas de educar y de inquietar, hay una mirada respecto del ambiente y de la naturaleza de mucha convicción, de mucha coherencia con la vida en cualquiera de sus formas. Los esperamos la semana que viene aquí con más Elemento Vital. El agua, el recurso central para la vida. Y de esta manera hemos llegado al final del portal El Día de la Fecha. Un portal especial, Ani, porque hemos vuelto a traer este formato novedoso llamado Elemento Vital. Un recurso muy importante para la humanidad, ¿no? Tener en cuenta el agua, tomar conciencia de ella, de cómo la consumimos. Y también destacable la tarea del investigador que en un momento decide pedir permiso a la Pachamama. Esto tiene que ver con una nueva forma también de hacer ciencia, que es acercarnos respetuosamente a las culturas ancestrales, digamos, y a lo que es la madre naturaleza y respetarla, ¿no? Un tema muy interesante que lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube y la página de contenidos audiovisuales, donde vamos a cargar este Elemento Vital y todas las producciones de UCTV, como siempre lo hacemos semana a semana. Sí, también vamos a agradecer a los locales de ropa que nos visten para cada portal. En mi caso, Red Cross, en calle Lavalle y Belgrano, de aquí de la ciudad capital. Y en tu caso, Gaby. Quiero agradecer, como siempre, al local de ropa Inside, ubicado en calle Irigoshi, en esquina San Espeña. Muchísimas gracias por esta colección de Primavera-Verano, inaugurando la nueva temporada. Bueno, entonces, agradecerles por estar nuevamente en la pantalla de Canal 7 y seguirnos como siempre. Será hasta un próximo sábado con mucho más Portal 11. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!